Diversificación rizomática a través del artivismo y de la diplomacia cultural. Podría afirmarse que en un determinado momento, que no alcanzo a precisar, el proyecto cobró vida propia y no se conformó con reposar sobre ese muro de la Embajada de España, como las mariposas esculpidas por Esther Pizarro, sino que el propio proceso de gestión del proyecto y la implicación de otras personas generosas y entusiastas le insuflaron nuevas energías que han llevado a una diversificación de dinámica rizomática, como la trama arbórea de Olimpia Velasco. Ello ha generado y sigue generando nuevos procesos y distintas dinámicas, como es el caso de la exposición digital comisariada por Ana Vázquez, directora del Instituto Cervantes de Bruselas con las 16 propuestas finalistas de la convocatoria, o de la música de los intérpretes y compositores Abdul Moamem, Pepa Niebla y Albert Vila. Por su parte, la crítica de arte y responsable del programa Art at Work de la Dirección General del Presupuesto de la Comisión Europea, Elizabeth Martín, ha aportado una mirada propia y una visión seguramente más imparcial del proyecto, al no presentar a las instituciones del partenariado ni encontrarse entre los artistas participantes. El término rizoma se refiere al modelo epistemológico derivado de la teoría filosófica de Gilles Deleuze y Félix Guattari, por la cual un esquema taxonómico dado no sigue unas pautas de subordinación jerárquica, sino que cualquiera de los elementos o componentes puede incidir en cualquier otro, al contrario de lo que ocurre en un modelo tradicional de ramificación arbórea o jerárquica, como un árbol genealógico, por ejemplo. Una vez ejecutada la instalación mural Efecto Mariposa, en agosto de 2020, la evolución posterior y colateral del proyecto en varias direcciones no ha estado exenta de tensiones. Ello es propio de un modelo abierto como el rizomático y, de hecho, de cualquier proceso vital circular en el que prime la libertad y pueda fluir la discrepancia. El enfoque jerárquico lineal, en contraposición, otorga mayor seguridad y previsibilidad, pero es sin duda más restrictivo y posiblemente inhibidor de ulteriores procesos creativos conexos. Este nuevo rizoma u obra en forma de catálogo digital multimedia ha sido fruto de las largas horas de discusión que han acompañado la evolución del proyecto más allá de la ejecución de la instalación Efecto Mariposa. La clave de una paz positiva, en contraposición a una paz negativa de simple ausencia de volencia explícita o directa, según la formulación de Johan Galtung, también en los procesos creativos y en la mediación artística, no radica en evitar el conflicto, sino en transformarlo cuando surge y hacerlo de forma positiva y participativa. Esta nueva etapa de desarrollo y diversificación del proyecto, para compartirlo internacionalmente, plasmada en el presente catálogo digital multimedia, ha sido posible gracias a la financiación y al apoyo del Instituto Cervantes y, principalmente, de la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas de la EFID, a través del programa Ventana, una ventana a la cultura española, en cuya virtud la EFID sigue impulsando la internacionalización de las artes y de las industrias culturales de España, a pesar de las limitaciones impuestas por la pandemia de la COVID-19, principalmente por medios digitales y a través de la red de embajadas y centros culturales de la EFID en todo el mundo. Ni el artivismo, o el arte al servicio de una causa como la que nos ocupa, puede ser el monopolio de los movimientos sociales o del activismo individual, ni tampoco la diplomacia es un instrumento exclusivo de los gobiernos o estados. Si la envergadura de los desafíos planteados por la Agenda Vende30 o el reto climático no presentaban para algunos evidencia suficiente, la pandemia causada por la COVID-19 nos lo ha vuelto a recordar. El activismo necesario para lograr transformaciones sistémicas globales necesita del concurso de todos, incluyendo especialmente el de los gobiernos, las administraciones públicas y los estados. Y como demuestra la experiencia que aquí presentamos, ello es también evidente cuando el artivismo se vehicula a través del arte. La diplomacia ciudadana, o diplomacia multitrack o multivía, se ejerce hoy en día a través de las redes sociales, de acciones concertadas y del propio proceso democrático, entre otros. Y también se ejerce, por ejemplo, por las vías sociales disponibles en cada momento o contexto, incluyendo a través del sector privado, del sistema de valores o la propia religión, de la ciencia, de la educación, de la filantropía y, naturalmente, también a través del arte y de la cultura. Quizá por ello, como se señala en los modos de empleo, este catálogo tiene inicio, pero no hemos sabido ponerle fin. El usuario tiene la opción de participar, ejerciendo su propio artivismo y su diplomacia ciudadana, reaccionando o compartiendo su experiencia en el apartado final. Con ello, podrá contribuir, si así lo desea, a su misión principal, compartir lo más ampliamente posible la experiencia y los recursos generados a través de este proceso de artivismo y diplomacia cultural por el clima, con voluntad de servicio público y de identificar sinergias con otras iniciativas que nos recuerden que, efectivamente, todos somos naturaleza y que la urgencia de la acción por el clima demanda la movilización de todos los recursos disponibles para salvaguardar el planeta.